Con el permiso de la mesa directiva, buenos días, diputados, público en general y público que nos sigue a través de las redes sociales. El suscrito Yosef, estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún II, del representante del Distrito 7, presenta la iniciativa de decreto en el que se crea la Ley para la Seguridad y Desarrollo Integral de la Juventud en el Estado Libre Sobrano de Quintana Roo. La Seguridad Pública, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se define como la protección a la integridad física y en los derechos de las personas, manteniendo así, teniendo el orden y la paz social. Pero, la pregunta que les hago a los que nos están viendo y en público en general, ¿qué significa esto que lo llevemos a la práctica? ¿Cómo podemos garantizar nuestros jóvenes a que crezcan en un entorno más seguro? La Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca que el Estado seguro permite a las personas realizar las actividades diarias sin temor a las víctimas de los delitos de la violencia. Sin embargo, la realidad en México es muy preocupante. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2024, el INEGI, revela que el 38.2% de los adultos de 18 y más considera su entorno inseguro. Los datos reflejados del INEGI indican que, en su totalidad, que el 64% de los jóvenes sufren de esta inseguridad de su localidad, de su comunidad. La inseguridad se convierte en un obstáculo para el desarrollo integral, limitando el acceso a la educación de calidad y espacios recreativos seguros. Para abordar esta problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana propone crear entornos seguros mediante las diversas estrategias. Uno, prevención y educación. Dos, coordinación interinstitucional. Tres, participación ciudadana. Cuatro, tecnología y vigilancia. Y cinco, el apoyo integral de la juventud. La seguridad no es sólo la responsabilidad del gobierno. También necesitamos fortalecer la inseguridad que, a raíz de esto, debemos proteger a los sectores más vulnerables como los jóvenes hoy en día. Sin embargo, ante estos desafíos, como el aumento de la percepción a la violencia, a la inseguridad, es necesario adaptarse continuamente a estas propuestas. Por ello, propongo varias medidas especificativas que, por ejemplo, uno, crear programas preventivos enfocados en concientizar sobre la violencia y los delitos. Otra, implementar sistemas de vigilancia en zonas muy frecuentadas en zonas delictivas. Fomentar foros donde los jóvenes puedan participar activamente en temas de seguridad. Establecer alianzas entre las instituciones educativas y organizaciones civiles para crear programas que refuercen la seguridad juvenil. Ante estas acciones, buscan establecer una red integral que promueva el desarrollo seguro e inclusivo para nuestros jóvenes, evitando su vulnerabilidad entre situaciones riesgosas. Finalmente, someto a consideración esta iniciativa legislativa para crear la Ley de Seguridad y Desarrollo Integral de la Juventud, que tiene como objetivo promover y garantizar un entorno seguro para las y los jóvenes, así garantizando su acceso a las oportunidades educativas y laborales adecuadas. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.